Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy voy a estar respondiendo vuestras preguntas, vuestras dudas que me habéis dejado en comentarios en anteriores vídeos de fotografía de stock. Y ahora sí, vamos con la intro. ¡Vale! Pues yo soy ÓscarDSC, bienvenidos a todos los nuevos y a todas las personitas nuevas que han entrado al canal. Os dejo por aquí mis redes sociales para que veáis un poco mi día a día. Voy interactuando con vosotros, me podéis escribir cuando queráis sobre lo que queráis. Y hoy voy a responder a vuestras preguntas que me habéis hecho por diversos comentarios en los vídeos de fotografía de stock. Antes de empezar te invito a que te suscribas al canal, no sé si está aquí o aquí, siempre me lío. Te invito a que te suscribas para que estés atento cada semana porque no cuesta nada. Entre lo que yo estoy diciendo esto, pues tú puedes ir, le das al botoncito rojo y todos felices. Y me gustaría que comentarais dudas que tenéis sobre el stock, en qué momento estáis del stock, qué experiencia tenéis con el stock y si os sentís frustrados, si os sentís bien, si os va, si no os funciona, etc. Quiero que me lo pongáis en los comentarios, quiero saber vuestra situación, quiero saber cómo estáis porque os leo siempre y os contesto siempre. Así que ya sabéis, id a la cajita y me comentáis ahí y yo pues os respondo ahí bien, bien, bien. Y ahora vamos a responder las preguntas, pero antes de responder a las preguntas, hoy tocaba un vídeo de viajes, pero no me ha dado tiempo. Así que lo tendréis la semana que viene, lo siento, ya está. Antes de responder las preguntas voy a aclarar una cosita que me encontré en un comentario, que era un comentario que decía algo así como que intentaba enseñar, pero cuando no soy un experto en esto del stock. Me lo decías siempre, o sea, el comentario es súper respetuoso, súper constructivo y tal, no tengo ninguna queja, porque la comunidad que tenemos aquí de fotografía es una pasada, siempre que me decís alguna cosa o alguna crítica es súper constructivo, súper educado todo. Así que yo eso lo agradezco muchísimo y creedme que lo valoro muchísimo. Y quiero aclarar que yo solo muestro mis experiencias, doy consejos en base a mis experiencias y lo que yo he aprendido. Y ya lo he dicho en todos los vídeos que no soy un gurú del stock. Simplemente intento mostrar lo que sé, intento mostrar mi proceso creativo del stock y mi curva de aprendizaje del stock, porque seguramente de aquí a un año, de aquí dos, haré un vídeo de stock y miraré estos vídeos de ahora, o de las fotos que tengo ahora de stock y diré, ¡menuda basura! Yo sé que mis fotos de stock no son las mejores, que les falta mucho, pero por eso traigo estos vídeos, porque seguramente tú estás en la misma situación que yo, estás aprendiendo y todo eso, y compartir experiencias, compartir estas vivencias siempre es algo positivo, sin ninguna pretensión ni nada. Yo hago esto del stock desde la humildad absoluta, desde la honestidad absoluta y solo quería aclarar eso. Y ahora sí, vamos a responder vuestras preguntas. La primera es si podía poner un ejemplo de una página donde ver los colores complementarios y si has mirado algún sitio de composición para aprender. Bien, os voy a dejar, aquí os voy a enseñar una página donde podéis ver los colores complementarios. Aquí podéis mirar todos los colores que os encajan, dependiendo de lo que vayáis a hacer. Es una muy buena herramienta para más o menos orientaros sobre los colores complementarios y si por ejemplo tenéis decidido un vestuario, pues podéis buscar un fondo con el color complementario. La página web se llama Paint Tools, la tendréis abajo en el comentario destacado. Y para aprender composición simplemente es buscar por internet. Si ponéis en internet reglas sobre composición, en YouTube reglas sobre composición, pues os saldrán todas las reglas de composición y a partir de ahí podéis formaros. Y también puedes ver muchas fotografías para aprender composición. Esto también es muy importante, aparte de nosotros practicar fotografía. Luego, otra pregunta. ¿Puedes hacer un vídeo sobre cámaras? Me gustaría empezar con la fotografía de stock, pero no estoy muy puesto en el tema de las reflex. Sé que las más baratas están sobre 450-400, pero no sé si serán suficientes. Un saludo. Vale, pues un saludo para ti también, crack. Y es suficiente. Con una reflex normalita, es decir, yo empecé con esta que es la 100D, que es una reflex que vale, ahora mismo no sé cuánto vale, pero me costó 400 y algo en su momento. Y es muy sencillita. Y claro que se puede empezar en el stock con este tipo de cámaras, teniendo cuidado básicamente de la iluminación, iluminando bien cada escena que hagamos, pues no necesitaremos tirar de ISO y nos saldrán fotos de calidad. Porque las reflex de hoy en día, aunque sean sencillas, nos dan muy buena calidad y para hacer fotos de stock vamos muy sobrados. Así que si estás pensando en comprarte una reflex de 450 euros, más o menos, como puede ser una 1300 o alguna por el estilo, pues te la recomiendo. Y luego ya puedes invertir en ópticas diferentes de mejor calidad, que no sea el 18-55, que no digo que no sea de calidad, pero siempre es mejor ya luego ir invirtiendo en objetivos. Y luego ya si vemos que vamos ganando dinero, nos mola y todo eso, pues ya podemos invertir en una cámara más cara. Pero para empezar, una cámara de 400-500 euros está perfectísima. Una pregunta muy interesante. ¿Cómo te enteras de las tendencias para sacar fotos oportunas? Esto de las tendencias es muy importante en el stock para ir al día y producir las cosas que se van a vender. Por un lado tenemos las fotos temporales. ¿A qué me refiero con esto? Navidad, por ejemplo, fotos de Papa Noel, de cenas de Navidad, de árbol de Navidad. Si es San Jordi, pues fotos de rosas, comprando rosas, comprando libros, regalando libros, de lo que sea, ¿vale? Siempre en fechas señaladas. Por ejemplo, en San Juan, por ejemplo, aquí que se hacen hogueras, se tiran petardos. Pues son fotos temporales. ¿Por qué se van a vender en una fecha muy concreta del año? En esto podemos buscar un calendario por internet de las festividades de nuestro país o de otros países y hacerlas y tenerlas en el porfolio para cuando caigan esas fechas, pues igual nos cae alguna venta. Pero yo siempre soy más partidario de fotos atemporales. Aunque nunca está de más tener este tipo de fotografías porque nos pueden dar alguna venta guay y alguna alegría bastante guay. Y por otra parte, ¿por dónde me entero de las tendencias que se van a vender? Pues por el podcast de Fotodinero Premium. Que es un podcast completamente gratuito. También tendréis el link en el comentario destacado. Y normalmente cuando se acerca final de mes lanzan un podcast explicando todo acompañado de un blog de lo que se va a vender al mes siguiente. Por ejemplo, hace poco, en marzo, ya sacaron el programa hablando de lo que se va a vender en mayo. Y esto está muy bien porque además te dan ideas para hacer en esas sesiones. Te hablan de todo lo que se va a vender, cómo se va a vender, etcétera, etcétera. Así que os recomiendo mucho el podcast de Fotodinero porque yo lo escucho casi siempre. Y eso, cada mes hacen un capítulo referente a las tendencias del mes siguiente. Y es por donde yo me entero. Porque además del podcast va acompañado del blog donde te enseñan algunas fotos de ejemplos y todo eso. Y la verdad que está súper bien. Y esto es una cosa súper importante para producir lo que se va a vender. Es más, no quiere decir ni te asegura ninguna venta, pero sí que te va a aumentar las probabilidades de venta. Vale, esta pregunta es, hola Oscar, muchas gracias por tu vídeo. ¿Podrías hacer algún vídeo sobre cómo exportar el Lightroom para Adobe Stock? Vale, yo exporto igual, tanto para Adobe Stock como para Shutter Stock. Bueno, os pondré en pantalla cómo exporto. No sé si será lo más adecuado, no sé si es lo mejor, no sé si la cago en alguna cosa, pero a mí me funciona. La subo a Adobe Stock perfectamente sin problemas, la subo a Shutter Stock sin problemas y voy generando ventas. Así que esta es mi manera de exportar, que ya os digo, no sé si es la mejor, yo no soy un pro en esto, pero esta es mi manera. Y espero que, bueno, si os sirve de referencia a lo que sea, pues aquí la tenéis. Otra pregunta es, ¿qué páginas recomiendas para vender fotografía de stock? ¿Agencias? Yo ahora mismo, como no tengo el suficiente tiempo para enviar a muchas agencias ni todo eso, pues estoy solo en Shutter Stock y Adobe Stock, que son, digamos, las dos más grandes y las que mejor funcionan. A mí personalmente me funciona mejor Adobe Stock que Shutter Stock. Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta. Luego, una pregunta que a veces, bueno, me ha llegado tanto por Instagram como por YouTube, es, he vendido una foto o he vendido varias fotos, pero no me han pagado. Si vendes ciertas fotos, pues te saldrán normalmente esos dólares en la página, en el panel de la agencia en la cual hayas vendido, ya sea Shutter, ya sea Adobe, pero hay que llegar a un mínimo de ventas. A la que llegas al mínimo puedes retirar ese dinero. Entonces no os desesperéis si habéis vendido dos fotos y tenéis, yo que sé, 5 dólares, porque no los podréis sacar hasta que no lleguéis al mínimo de ventas. Esto es una cosa muy importante. Y vamos con la última pregunta, el último comentario es, ¿puedes explicar más sobre cómo y cuánto se vende una foto? Y sobre permisos que salen en las fotos, por favor, quiero empezar, bla, bla, bla. Vale, sobre los permisos tengo un vídeo hecho sobre el Model Release, explicando cómo se rellenan, qué casos utilizarlo y tal, así que también os dejo el vídeo en el comentario destacado, en el comentario fijado. Y sobre cómo, cuándo y cuánto se vende una foto, pues, simplemente la tienes que subir a las agencias de stock, etiquetarla, ponerle el título y todo eso. Y una vez ahí, bueno, puede tardar un día, puede tardar una semana, puede tardar tres meses en darte una venta o ninguna venta. Depende del tiempo, depende de la fotografía, si está bien hecha, si es vendible, si no es vendible, etc. ¿Y cuánto puede darte? Puede darte desde 25 centavos hasta mucho dinero. Yo he tenido ventas de 25 centavos y he tenido ventas de 7 dólares. Entonces, depende de la foto, depende de la licencia que te compren, depende de muchas cosas. Por eso os digo que yo para mí, y por lo que también escucho en el podcast, es mucho más importante subir calidad que cantidad, porque si subes calidad es más probable de que te caigan ventas más grandes, de que te caigan más ventas de 7 dólares, de 8, de 20, yo que sé, de lo que sea, y que no te caigan tantas ventas de 0,25, de 0,30, porque sí que está bien que vendes y tal, y si tienes muchas fotos, pues te renta bastante, pero si te van cayendo más ventas de 7, 8 dólares, 10, pues es mucho más gratificante y con menos ventas harás más dinero. También te ahorras trabajo de editar muchas fotos, etiquetar muchas fotos y subir muchas fotos a todas las agencias, que realmente no las vas a vender todas. Es mejor subir menos, pero con mayor calidad, que más, pero con menos calidad. Y hasta aquí las preguntas. Si tenéis más preguntas, dejádmelo en los comentarios, que las iré respondiendo en vídeos futuros o que queréis ver de fotografía de stock, ¿vale? Dejádmelo en los comentarios. Y ahora os voy a explicar cómo me ha ido durante la cuarentena. Vale, las ventas durante la cuarentena, digamos que me he comido una mierda. Desde un poquito antes que empezara la cuarentena, que no vendí nada, hice mi última venta. Durante toda esta cuarentena lo que me has vendido es temas relacionados con lo que ya sabemos, mucho tema de mascarillas, mucho tema de gente aplaudiendo en el balcón, vídeos de gente aplaudiendo, de sanitarios, etc. Pero a mí no me ha salido producir este tipo de contenido, así que no he producido absolutamente nada relacionado con esto. Y por eso no he vendido nada. Entonces, ahora parece que se está recuperando un poquito más el tema, está volviendo a la normalidad o la gente está ya normalizando un poquito el trabajar desde casa y ya me ha caído alguna venta. Parece que se está normalizando todo un poquito. He vendido alguna de veterinaria y todo eso. Una venta bastante normalita, creo de céntimos, no llegaba al dólar entero. Justo antes de la cuarentena hice dos ventas bastante buenas de 5 dólares y 7 dólares. Pero ya os digo, durante todo el periodo de la cuarentena no he vendido absolutamente nada de nada debido a que no he subido contenido relacionado con lo que está pasando en el mundo, con la pandemia y todo eso, porque sinceramente no me apetecía. Y durante todo esto tampoco he producido material. La anterior semana hice una sesión de stock aquí en casa y fue la primera sesión que subí de stock después de un mes y pico, así que también es debido a eso que no he vendido nada. Y desde que la subí pues ya me está generando alguna venta. Entonces a partir de ahora imagino que todo irá para arriba. Iré haciendo una sesión de stock por semana para que se vaya el porfolio moviendo y se vayan posicionando diversas fotos. Y nada, ese es mi resumen durante la cuarentena del stock. No he vendido nada. Ahora que parece que se recupera un poco ya voy teniendo las primeras ventas post pandemia, digamos. y que espero que siga subiendo. Y os comparto estas cosas porque seguramente tú y yo estamos en el mismo momento. No somos unos gurús del stock. Estamos empezando y compartir experiencias siempre está perfecto. Así que os animo a que pongáis abajo las dudas, cómo os va en el stock, qué pretendéis conseguir con el stock. Ponedmelo en los comentarios porque os leo, me gusta leeros, os contesto casi siempre. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido, que os haya sido útil. Y ya sabéis, suscribiros si os gusta el contenido del canal. Dejad un fuerte like. Y ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía. Bueno, si aún sigues por aquí, aquí te dejo el botón para que te suscribas. Y aquí al lado un vídeo de una sesión de fotografía de stock en casa para que lo disfrutes y cojas ideas. Y ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía.